¡Muchita! ¡Puede ser jugada! ¡Buena la jugada! ¡Muchita! ¡Puede ser jugada! ¡Buena la jugada! ¡Ahí está Chicote! ¡La toca de cabeza! ¡La tiene Chicote! ¡Cuidado porque se viene el primero! ¡Ahí está! ¡Todavía sí! ¡Ahí es parado el jugador del equipo de Chiquimulito! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Gol Los cambios hicieron la diferencia y es por eso que el marcador quedó acá en casa con un resultado de 3 a 0. La verdad que sí, viene motivado el chicote, Retana, Brian, los que han venido haciendo los goles. Yo creo que han estado muy bien en los últimos partidos y eso nos da la tranquilidad. Saber que tenemos jugadores que en su momento debido van a sacar la casta y van a sacar el trabajo de los muchachos que están suspendidos o lesionados. No, pues seguimos trabajando fuerte. Yo creo que el equipo está para muchas cosas más. Hay que seguir trabajando. Sabemos que nos viene un partido bastante fuerte también el domingo en el cual tenemos que seguir trabajando con humildad y poder tratar la manera de hacer las cosas humanamente posible lo mejor durante la semana para poder enfrentar a Jalapa el próximo sábado. No, pues agradecerles, agradecerles. La verdad que son el jugador número 12. Son los que han venido sacando la casta con el equipo y eso ha demostrado que somos una gran familia. Y esperamos en Dios pues seguir trabajando así, darle esta siempre alegría, esta satisfacción al municipio de Tazisco y pues los muchachos siempre van a estar dando el todo por el todo. Sí, gracias a Dios. Gracias al esfuerzo que cada compañero hizo. De primero, en primer tiempo no quieren salir las cosas, pero les metimos fuerzas y anotamos los tres goles para la victoria de nuestro equipo. Lo máximo, gracias. Cada persona que entra a apoyarlos y que siga así porque no queremos perder en nuestro campo. El domingo también jugamos de local y queremos que venga mucha gente a apoyarlos. Gracias a Dios se nos dio el resultado. Tuvimos a un rival enfrente que supo jugarnos bien. Nos complicaron el partido, pero supimos mantener el ritmo y el trabajo durante la semana nos sirve bastante para sacar los resultados. Sí, ahorita toca poner la mente el otro domingo que viene Jalapa creo y a tratar la manera de que esos tres puntos se queden de igual manera aquí en casa. Pues sí, gracias a toda esa linda afición que nos apoya incondicionalmente. Y personalmente yo pido perdón. Sé que hoy no tuve un buen partido, pero créanme que hay días que uno trata la manera de jugar bien. Pues lastimosamente así es el fútbol. No se nos dan las cosas, pero solo me toca casi ir trabajando y para la afición que siempre nos apoya. Muchísimas gracias. Tiene Belice y cuidado porque este se monta en la moto y le va a pegar gol. Gol. Los toros llegaron y el estadio cambió. Vamos a ganar otra vez. Los toros llegaron y la barra gritó. Vamos a ganar otra vez.